La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, emprendió anoche su gira por Kuwait, Qatar y Turquía con el propósito de intensificar las relaciones comerciales con los países de esa región. La Jefa de Estado partió cerca de las 21 y 40 de anoche desde el sector militar de Aeroparque. Además, acompañará a Cristina a una delegación de empresarios que viajarán en forma separada. Se adelantó que el motivo del viaje es intensificar las relaciones comerciales con los países a visitar, ya que son nuevos compradores de productos argentinos. La Presidenta iniciará su actividad oficial en Kuwait, el quinto país más rico del mundo, habitado por 2.700.000 personas, pero con un PBI per cápita que es de casi 82.000 dólares y luego proseguirá su gira por Qatar y Turquía. Comenzará su actividad el domingo en Kuwait, donde está previsto que sea recibida por el emir Al-Jaber al-Zabá. El lunes se va a trasladar a Doha, en el Emirato de Qatar, en donde se prevé que sea recibida oficialmente por el emir de ese país, Khalifa Al-Tani. Timerman, el canciller que viajó el miércoles a Kuwait para terminar de preparar el arribo de la Presidenta, explicó en declaraciones a los medios que Cristina firmará muchos y muy importantes acuerdos en su gira por Qatar y Kuwait. ¡Gracias! ¡Gracias!